¿Puedes utilizar tu arma de fuego en una pelea de carretera? ¿Qué dice la ley de la Florida sobre esto? Las peleas de carretera se dan todos los días a lo largo del país, pero hay muchísima desinformación. Vamos a ver qué dice la doctrina Castillo cuando tú estás en tu vehículo ocupado. Pero antes de anunciarle que tenemos la rifa de una CZ-P10F con motivos de recaudación de fondos para ayudar a uno de los miembros del canal que tiene a su mamá en estado terminal. Esta pistola tiene 21 munición por cargador en 9 milímetros, tiene el cañón roscado y el slide cortado para tú poder ponerle miras de punto rojo. El número al cual comunicarse está aquí, es a 10 dólares el ticket. Y si quieres más detalles sobre este arma de fuego, pues aquí te voy a dejar mi video anclado en mi canal de TikTok. Está de más recordarles que si quieres participar en la rifa y ayudarnos en esta recaudación de fondos, pues debe ser una persona que no sea prohibida por la ley para poseer o comprar un arma de fuego, ya que el arma será enviada a una armería. Y ahí tendrías que pasar todo el proceso de llenar los papeles y pasar el chequeo de récord criminal. Ahora, si vas por la carretera, vas por la autopista, cortate a alguien sin querer o lo hiciste a propósito. Empezó una pelea de vehículo a vehículo. Por ejemplo, pararon en un lugar, la persona se bajó de su vehículo y viene a agredirte. ¿En qué punto, según la ley del estado de la Florida, podrías tú utilizar tu arma de fuego? De más está decir que lo mejor es evitar las peleas de carretera y siempre, si puedes irte, esa es la mejor opción. Imagínate que esa persona viene diciéndote cosas, todas las groserías del mundo, se para al lado de tu ventanilla, te sigue diciendo todas las groserías del mundo, pero nunca toca tu vehículo. ¿Podrías utilizar tu arma de fuego? Pues no, aquí no aplica ni la doctrina Castillo ni la ley de St. John Graham, porque tu vida, si bien pareciera, pues no está en eminente peligro de muerte ni gran daño físico. Ningún jurado, razonablemente, en una corte va a creer eso. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no solo se quedó gritando groserías en la puerta de tu vehículo, sino que también está tratando de entrar a tu vehículo o tratando de romper el cristal con sus manos? Bueno, según la doctrina Castillo, si alguien está tratando de entrar o ha entrado ilegalmente por la fuerza a un vehículo ocupado, pues a las personas de ese vehículo se presume que tengan miedo eminente de que su vida está en peligro y o que van a recibir gran daño físico. Por lo tanto, no tienen el deber de retirarse y podrían defender su territorio utilizando la fuerza o fuerza letal. Por último, ¿qué pasa si esa persona, desde que se baja de su vehículo, ya viene con un bate en la mano, un palo de golf, un cuchillo, un machete o un arma de fuego? ¿Podrías utilizar fuerza letal? Bueno, desde mi punto de vista, nuevamente, no es un consejo legal, pues yo temería en ese momento por mi vida. ¿Por qué? Porque esa persona me está dando las tres situaciones que yo siempre le digo que se tendrían que dar. Oportunidad, manifiesto de intención y habilidad para causarme la muerte o gran daño físico. Entonces, desde mi punto de vista, ahí aplicaría Stand Your Ground y la Doctrina Castillo. Espero que el video les haya ayudado. Como siempre digo, porten con responsabilidad y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.